Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido que se estará realizando por el séptimo lugar entre el equipo de Puerto Rico versus el equipo de Cuba en estos Juegos Panamericanos 2023 del voleibol femenino así que este partido será transmitido a partir de las 4 de la mañana hora de México y Centroamérica a las 5 de la mañana hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 6 de la mañana hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos ya a las 7 de la mañana será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay entonces este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo a través de la aplicación de Panamá Sport Channel que lo pueden descargar en los dispositivos móviles como también verlo en la página web y también les recomiendo verlo a través de la aplicación de Facebook que con simplemente entrar a la sección de en vivo y poner el nombre del partido ahí podrán encontrar una serie de transmisiones para que lo puedan ver gratuitamente cabe destacar que el día de mañana jueves se estará realizando pues ya los últimos partidos de este voleibol femenino pero de igual manera pueden estar atentos al canal para que puedan estar informados acerca del voleibol masculino que estará arrancando el próximo lunes 30 de octubre así que en este canal ustedes tendrán toda la información acerca de todos esos partidos tanto en la fase de grupos como también de todas las rondas que se están disputando en estos Juegos Panamericanos 2023 así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!